La ciudad que te gira a través de la ciudad Este taxi mío es un mundo en libertad Mundo que de tanto en tanto habitar El apuro de llegar a alguna ciudad Seré con su cielo, con su infierno Con sus ganas de reír o de llorar Cada pasajero que consigo levantar Es un libro extraño que yo aprendo a deleteriar La ciudad, la selva que te ignora Que me seca el corazón o lo devora Seré con su cielo, con su infierno Con sus ganas de reír o de llorar Taxi libre ya lo sé A la General Park No lo coche a ese hotel Taxi libre para usted Y usted nunca sabrá Que yo también lo sé Con sus ganas de reír o de llorar Con sus ganas de reír o de llorar Con sus ganas de reír o de llorar La ciudad, la selva que te seca el corazón La ciudad, la selva que te ignora Que te seca el corazón o lo devora Seré con su cielo, con su infierno Con sus ganas de reír o de llorar Selva de cemento con semáforos de un flor Una que atraviesa por aquí el río de flor Y una pauna triste que mastica Su costumbre de vivir y de morir Y en mitad de este flamor De toda la ciudad me hierve alrededor Yo en mi propio corazón Recorro otra ciudad llamada Soledad ¿En qué esquina encontraré? Los sueños que perdí ¿O acaso te maté? Taxi libre ya lo sé Yo estoy en la ciudad Tan solo más que usted ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!